¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Otra vez! ¡Ya estamos! Se vinieron las nominaciones con una polémica, te digo. Y os queremos a Luis Ventura que en cualquier momento empiece a hablar y que se prepare, porque tenemos para decirle muchas cosas. ¡Qué suerte que el presidente de Aptra, lo vamos a decir por primera vez, trabaja con nosotros! Porque hoy, Luis Ventura, nos vas a escuchar de la alegría que tenemos, porque este programa, sin duda, está de fiesta. Estamos de fiesta, tenemos... Hay nominado, hay un nominado que es una emoción, porque es su primera nominación. Lo vamos a felicitar primero. Lo vamos a felicitar, porque el Rafa está nominado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Rafa! ¡Felicitaciones! ¡Olé! 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 ¡Rafa! 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 ¡Bravo! ¡Olé! ¡Olé! Vamos a decir que para quienes... Digo, yo hablo un poco a lo personal, quienes conocemos a Rafa hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en la tele, Rafa fue como uno de los primeros que me empezó a guiar y decir y a consultar un poco de las cosas. Y la verdad es que cuando nosotros, digo, porque yo estuve en oportunidad nominada, quienes nos dedicamos al mundo del espectáculo y sobre todo siendo panelista o movilero o haciendo notas, es muy difícil que este rubro se tenga en cuenta a la hora de hacer espectáculos. Pero si para mí, la verdad, y lo digo como compañera, la verdad es que es una manera de que empieces a disfrutar esto que se da... Voy a escuchar el lujo, ¿no? Porque ahora que estoy nominado, me pide de mí si me acomoda. ¡Ah! 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 9 veces en distintas condiciones para distintos canales y es la primera vez que tengo el lujo, qué sé yo, no sé, de poder entrar por la alfombra roja. La verdad que estoy súper contento. ¡Qué leí! Es un momento muy especial de mi vida. Y bueno, nada, es un mimo. ¡Ah! ¡Grande, Rafa! ¡Te lo mereces! Este rato que ustedes quieren y a veces le dicen de todo porque es un cabrón a la hora de hablar de un montón de cosas y todo, es alguien que nosotros queremos mucho, que tiene un gran corazón, que sin duda está pasando en uno de los momentos más complicados de la vida, pero esto te trae sonrisas y desde algún lugar él te está viendo. Ojalá. Yo quiero decirte, Rafa, que hace poco que trabajo con vos, nos conocemos hace muchísimo. Sí, desde que empezaste, pero ¿hace cuándo empezaste? Yo soy mucho más viejo que vos. 20 años. Bueno, sí, está viejo más o menos junto. 20 años. Yo 22 años, sí. Y la verdad es que así como lo ven, porque por ahí del otro lado, viste, se lo ve vehemente y se lo ve apasionado. Cabrón. Sí, es uno de los tipos con los que más se puede discutir, discernir y que tiene una gran capacidad de escuchar. A mí ayer me emocionaste. Después del programa él está pasando un momento particular de mucha sensibilidad. y la verdad es que es un placer estar al lado de tuyo, Rafa. Gracias, igualmente. Hacés un gran trabajo y sos un gran compañero y te lo recontra merecés. Gracias. No quiero hablar de ustedes porque yo estoy muy sensible, muy agradecido. No sé qué decir. Que nosotros te felicitamos y estamos con vos y ahí te vamos a estar acompañando. Y yo también con una responsabilidad porque, digamos, estoy en cierta medida representando a América, representando este programa y, nada, es una responsabilidad hermosa. Pues ya, digamos, ya es un premio, la boludez que yo siempre critico. Disfrútalo, andá, tomé mucho hino. Ya es un premio estar tarnado. Cada vez que lo digo digo, qué pelo. Emborrachante. Pero eso sí, ya ser tarnado fue muy emocionante, es muy emocionante. Llegan un nuevo momento, te queremos.